Las mujeres nos leemos, en una mirada, en un gesto, en un grito. Nos leemos y solidarizamos porque creemos que juntas podemos. Descubre a las autoras y las novelas que han marcado generaciones y los textos que han dejado huella en la lucha feminista. Lee, inspírate, escribe la historia. Si nos leemos, podemos. Gracias.